Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini, groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestra autoestima Cero egoletría, liquidoletría Porque son extremos que nos debilitan Tener la capacidad de ver hacia el pasado El alma de la nación hacia el pasado Hay un principio espiritual hacia el futuro Con vocación de muerte Tenía Hugo Chávez Porque eso es lo que es la vocación de soldados Matar y morir por un ideal Esa es la misión de la Fuerza Armada, del soldado El imperativo radical de servir a la patria Y defenderla contra todo Ya una vez lo dijo André López Blanco Cuando en el congreso de entonces En 1940 y tanto dijo El pueblo es como La nube y el llover Y en el centro tiene un rayo Echa el ejército Que cuando no tiene por qué herida alumbra Es decir La Fuerza Armada cuando no está en guerra Contra nadie Tiene que alumbrar a su patria ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Y lo que le corresponde hacer ahora y a futuro? En Blu Radio le damos la bienvenida Al señor Rafael Ramírez Ex diplomático y ex funcionario venezolano Quien se desempeñó durante 12 años Como ministro de Petróleo De la administración del presidente Hugo Chávez Y durante una década Presidió la empresa estatal Petróleos de Venezuela Señor Rafael Gracias por aceptar este tiempo con Blu Radio Gracias Un fuerte abrazo Saludos a toda Colombia Adelante Señor Rafael Vimos hace dos semanas Como Nicolás Maduro Confirmó que hubo una reunión Con delegados del gobierno de Estados Unidos Dijo que fue una reunión Respetuosa Cordial Muy diplomática Y hasta dijo que las banderas de Estados Unidos Y Venezuela Juntas Se ven muy bonitas Juntas Como deberían estar Encuentro En el que se habrían abordado Varios temas Incluyendo la seguridad energética En este momento Venezuela Señor Rafael Estaría incapacidad Para hacer una alternativa Para suministrar petróleo A la Unión Americana Bueno mira Claro que no Yo lo he dicho Bueno Tengo conocimiento Un amplio conocimiento De la industria petrolera Y Venezuela ha pedido Lamentablemente Sus capacidades de producción En el año 2013 Que fue mi último año Ejecutivo Cerramos con una producción De 3 millones Y en este momento Venezuela produce Solo 668 mil Ver la agilicía Es decir Que se han pedido Que se haya hecho Conciencia Para lo que está En el gobierno En este momento Venezuela Nada que apretar Para Bueno Ayudar A la crisis Que se avizora En el mercado energético Internacional A lo sumo En el supuesto De que cambiaran Todas las condiciones En el país Venezuela Sería incapacidad De aumentar En el costo En el mediano plazo Yo hablo de un año Unos 300 mil 400 mil Agilas adicionales De petróleo Pero eso lo veo Muchos caídos Porque es un problema Sistémico Que tiene todo el país Precisamente Usted como un conocedor De la industria Petrolera En especial La venezolana ¿Por qué PDVSA No produce Como años anteriores? Mira Sencillamente En el año 2014 Nicolás Maduro Bueno Quiso tomar El control De la empresa Lo tuvo Y sacó Y persiguió Bueno No sacó Y persiguió A toda la gerencia PDVSA Que estuvo Al frente De la industria Petrolera Con el presidente Chávez Habría Hay más de 150 50 Trabajores Y gerentes En cancelados Pero Bueno Lo más grave Es que Maduro Para atender Otras necesidades Y ante una Derrida y confesión El problema Petrolero El industria Petrolero Decidió Los recursos De nuestra industria Petrolero Para que tú tengas Un número Fijo El año 2013 Nosotros Invertimos 40.000 Dillones De dólares En los presupuestos De puestos y gastos Y 22.000 Dillones De dólares En el sector Es decir 62.000 Millones De dólares Claro Entonces Tuvimos Retorno Para el país 120.000 Millones Es un excelente Negocio Pero es un negocio De grandes dimensiones Y hay que entenderlo Hay que mantenerlo Así A partir del 2014 Se desviaron Los recursos Se persiguieron Los trabajadores Y comenzó La declinación Mi nombre Es José Luis Rivera Velasco Nasía en Caracas El 7 de septiembre De 1957 En la En la Parroquia Candelaria En la Cruz Roja Del mismo sector Bueno Prácticamente Si hoy Porque yo Inicialmente Trabajé Como ciclista En bicicleta Después trabajé Como motorizado 20 años Y cuando trabajaba Motorizado En las noches Hacía también De taxi Tenía Tenía Trabajo De motorizado Y Compré Me dio la oportunidad De comprar carro Obtuve dos carros Y trabajaba con Trabajaba de taxi En las noches Para poder Usted sabe ¿No? Sale a la situación Horror a la oligarquía Obligar Lamentablemente Fuera Seguido trabajando Pero Este El diario Lo quebró El gobierno Despachando Despachando Periódicos Ok Despachando Periódicos En los kioscos En varios sectores De la ciudad Ajá Que la gente El gobierno No quiere Ningún tipo De información Que no sea A favor Sino a favor De ello Como le estaban Tirando demasiado Que vamos a cerrar Todo este poco Periódico Y hasta Y hasta la fecha Esos bichos Están cerrados Esos periódicos Están cerrados Cerradito Estudía Hasta Hasta segundo año De bachillerato No pude Seguir estudiando Lamentablemente Este Yo no tenía Un papá No tenía un papá Recho Que Que diera la cara Por nosotros Y me decidí Fue a trabajar Y a ayudar Y a ayudar A mis hermanos Porque tengo Tengo una hermana mayor Tengo Un hermano menor Que yo Yo y el otro hermano mío Los ayudamos A comprar sus libros Para que se pudieran graduar Se graduaron Hoy en día Mi hermana es profesora El hermano mío Es licenciado En química Graduado En la Universidad Central De Venezuela Y mi hermana se graduó En el Instituto Universario Pedagógico De Caracas Familia es Eso es lo más importante Que Familia unida Es lo mejor Familia desunida Eso no sirve para nada Una Una familia De cuatro hermanos Bueno Tengo más hermanos Por parte de papá Y bueno Hemos Hemos convivido Bastante bien todos Nos hemos ayudado Unos a los otros La ciudad Es aquí Donde todos vivimos Y donde todos Algunos pasamos trabajo Otros nos pasamos trabajo Unos pasan hambre Otros nos pasan hambre Uno tiene más buenas condiciones De vida Que otro Bueno Y ahí tú sabes Hay que aprovechar las buenas Y hay que aprovechar las malas Y las malas Bueno Y aprender de las malas Lo que están montados En el poder Esos son Los que están cómodos El pueblo El pueblo Lo que agarra Es la miseria La miseria Que les dan Por lo menos Yo soy pensionado Imagínense ¿Quién come con eso? Un bono de guerra Que según ellos Que con eso Ayuda a paliar La comida de uno O sea Para que te compres un pollo Hoy compré un pollo Que costó 30 bonos No se puede No se puede Yo a esta edad Ya no tenía por qué trabajar Ya La gente La gente antes Vivía de las pensiones Vivía de las pensiones Hoy en día La gente Se muere de hambre Con las pensiones Muchas familias Los hijos Se le han ido Para Para los países Para distintos países De Latinoamérica O de todo el continente Y les mandan real Ellos les mandan real Para que sus padres Puedan subsistir Gracias a Dios Yo estoy trabajando De tacita No me va muy bien Pero no me puedo quejar Me da para Mantener mi carrito Para comer Para comer Para comer mi comidita Y mis hijos Me dicen siempre Papá Te mandamos Papá No me manden nada Preocúpense Ustedes por su futuro Reúnan bastante real Para cuando tengan real Vengan 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 Venganse de nuevo Para Venezuela Y formen ustedes Su propia familia Como debe ser Lo más grande Para mí La patria es lo más grande Venezuela es lo más grande He tenido oportunidad De visitar países Y que va Ni Estados Unidos Ni Panamá Ni Chile Ni Colombia Le dan por las patas a Venezuela Venezuela es Venezuela Y eso es lo mejor que hay Eso es lo mejor que hay Dependiente La patria socialista Hasta la victoria siempre Estado Jorge Rodríguez No pudo venir Porque se casó Ayer por civil Jorge Rodríguez Vamos a darle un aplauso Vale Levanten la mano Los que están de acuerdo Con el matrimonio Por la iglesia conciliar Aprobado Silita Los invito A la fiesta En la avenida Bolívar Con salsa Megrengue Y reggaetón La guerra mundial Que libra a Washington Se diferencia De las anteriores Porque no hay Un enfrentamiento Entre frontal Entre ejércitos Opuestos Se basa en el uso De modernas tecnologías De información Y cognitivas Y se apoya En el poder blando Una tesis que lanzó Obama en su momento Para persuadir La rendición voluntaria Y el uso limitado De la fuerza militar Contra los recalcitrantes El cálculo es Derrotar La conciencia Pública Del enemigo Y yo añadiría aquí La conciencia pública Y política Del enemigo Seguazo Desestabilizar Su estado interno Sobornar A la élite productiva Destruir Las instituciones Del poder estatal Y derrocar A la dirección Legítima Con la consiguiente Transferencia De poder A un gobierno Títere Cuyas funciones Se reduzcan A servir A servir A los intereses Del capitán Del capital Estadunito Mi mamá Nosotros éramos Una familia Muy humilde Pobre Y yo y mi hermano Siempre salíamos A comprar A limpiar zapatos A vender periódicos A vender periódicos La noticia El 2001 El mundo A correr por las calles De Caracas Vendiendo periódicos Y nos parábamos En la plaza de Catia A limpiar zapatos Los sábados y los domingos Yo me recuerdo mucho Eso desde los 10 años 11 años Para poder ayudar A mis hermanos A comprarse un par de zapatos O una camisita O cualquier librito Que haría falta Y ayudar también A mi mamá Y nos ganábamos 20 bolívares 20 bolívares Este Un domingo Le decíamos a mi mamá Todo mamá Aquí está la mitad Porque esta mitad Es para comprar Conflay de quelo Cambur y leche Y yo y mi hermano Que limpiábamos zapatos Hacíamos esa pequeña vaca Y nos íbamos Y comprábamos Y le llevábamos Eso a mi mamá Y le dábamos Por supuesto La mitad de lo que nos ganamos Se lo dábamos A mi mamá A los 10 años A los 10 años Y también También Cargué bolsa En el mercado Con una carretilla Con una carretilla Me acuerdo yo Dos bolívares Desde el mercado de Katia Hasta la plaza de Katia Cobrábamos O si no Uno cincuenta Dos bolívares O uno cincuenta Y ahí hacíamos Diez Doce bolívares Diario Ahí Una entrada Del cine Contaba un bolíva Y íbamos Para el cine Marla Tufa Y el fresquito Y íbamos Y invitábamos A A A nuestro hermanito pequeño Y a mi hermana Y a mi mamá Le dejamos sus reales Para que ella Se encargara De las compras De la comida Nosotros A veces nos pasábamos En el México Y era En la película De mexicana Santo Santo Los demo Yo no iba Para el este Yo no tenía Como ir para el este La única manera De que uno Fuera para el este Era de Chacaíto Cuando mi papá Le daba Cinco bolívares A mi mamá Para que nos juntáramos En un autobús Para Chacaíto Nos comiera Una barquilla Medio En un autobús Que se llamaba La Circunvalación Y esa era La única vuelta Que nosotros teníamos Ahí Amigo mío Casa de penollas Para el cuartel Se va a agarrar La recluta Y fue la primera vez Que me casé Y entonces Le hice caso al tipo Con la misma vara Que mida También serás medido Dos con la primera Dos con la segunda Y uno con la última Con la que actual vivo Actualmente vivo Hoy en día Mis hijos Uno es abogado La primera es abogado El segundo hijo mío Es técnico química En química En contabilidad En contabilidad El otro se metió A bailarín No me quiso Seguir estudiando La otra en Colombia Y está dando clases Por allá En un salón Vive de eso Es audiovisual Sí Ella se graduó Y hace trabajito Eso allá Ella se encuentra Aquí Está en Chile Una está aquí En Caracas Actualmente Trabaja en la Asamblea Nacional Con una amiga Ella que es diputada Y la otra hija mía Que es la licenciada En contabilidad Y mi esposa Ahorita Yo no la dejo Por nada En el mundo Ya llevamos Treinta años A veces Se pone Medio cómica Pero yo la dejo Tranquilita Hay que comprender Que la vejez Pega Entonces Ella se fue Lebrada No fui Ningún doctor Ningún profesor Ni nada De ninguna eminencia Pero sí Mis cinco hijos Que tuve Estoy muy orgulloso De ellos Los levanté yo Y son Todos profesionales Los que no fui yo Son mis hijos La pobreza Que se ve Aquí en Caracas Es arrechado Gente Comiendo de la basura Gente pidiendo Real Gente Haciendo de todo Gente robando Con esa llegada De ese dólar Aquí Aquí no hay trabajo Porque los trabajos Que hay Nadie va a trabajar Por cinco dólares Tienen los militares Los logos del GOL Que es donde pagan Más 120 O 200 Son ellos Los que fijan Los sueldos aquí Pero no tienes nada Que futuro tienes Tú ya Tú no tienes Ningún futuro allá Tú lo que estás Alimentando Es a los dueños De apartamentos De edificios De casas Le estás pagando La renta Y ellos Son los que están Gozando una ola Contigo Vénganse para acá Que para no tener nada Aquí algo se hace A lo mejor No sale un Chávez Sale Sale otro Otro militar Más arrecho Y se compone Toda esta cuestión Esa es la razón De vivir de uno Yo nací aquí en Caracas Y tengo 65 años Y yo no me he ido Desde aquí de Caracas Nunca he vivido Fuera de Caracas Y yo voy para otros sitios Y Son bonitos los lugares Y yo conozco muchos países Tanto el oriente Como el occidente Y como los llanos centrales Sí los conoce Muy únicos paisajes Muy únicos La finca Los sembradíos Toda esa sabana Verdecita Y ese poco Es pájaro Y ese poco Es vaca Coño Nosotros estamos sometidos Por este gobierno De la única manera Así como Bolívar Derramó sangre Para libertarnos De los españoles Nosotros debemos Derramar sangre Para salir De esta plaga De los Necesitamos Bolas Bolas Necesitamos Para esta vaina Y parece que no las hay No las hay Todo el mundo Tiene miedo De morir A inscribir Su 1x10 Del buen gobierno A partir de hoy 20 de mayo Hasta el 20 de julio 60 días Para la inscripción La legalización Y la activación Del 1x10 Del buen gobierno Desde tu comunidad Desde tu familia Es un nuevo 1x10 Con la lógica Si el 1x10 1x10 Del buen gobierno Activamos a partir de hoy 60 días Para la inscripción De los nuevos 1x10 A nivel nacional Actívate A través del sistema Patria Construyamos Las respuestas Que nos toca A nosotros Hacerlo Y está La agenda Concreta de acción ¿Qué es la agenda Concreta de acción? La agenda Concreta de acción De cada organización De base Del poder popular Vamos a construir Soluciones Y yo Como gobierno Te garantizo Soluciones Con la agenda Concreta de acción Te toca a ti Te toca a ustedes Construir la acción Para el buen gobierno Donde viven Bueno, yo no voy a votar No voy a votar Nada de eso ¿Qué va a ser uno? Bueno, no vota Bueno, clávate a tu presidente Clávate Que ese es tu presidente ahora No, que ese no es mío Ese es tuyo Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguirla La vida continúa Retorno a casa Me encuentro Que hay una zapatería Que tiene En su valla publicitaria La palabra Poema Poema Y a mí me llamó Poderosamente la atención De por qué En una zapatería Estaba la palabra Poema ¿No? Además de otras marcas Y me acerqué Hasta la zapatería Y una mujer Se me dice No, es que resulta Que hay una marca De sandalias Que es Sandalias Poema Yo lo decía Entonces hay Un montón de mujeres Trabajando con poemas Hay un montón de mamás Dando poemazos Las mamás Pegan niños Todo un poemazo Si sigue Todo un poesía Mostramos por primera vez En el 2017 Los nombres de Alex Saab Rodolfo Reyes Álvaro Pulido Y el hijo de Alex Saab Saab Que también forma parte De esta trama Delincuencial En el 2017 De septiembre Pudimos mostrar Al mundo Nicolás Maduro Y Cilia Flores A través de sus Testaferros Y socios Han saqueado A Venezuela El dinero público Que le pertenece Al pueblo de Venezuela Por eso es que Actualmente Estamos en esa situación Esa tragedia Testaferro Porque le guarda Dinero a Cilia Flores A los hijos De Cilia Flores Y a Nicolás Maduro Sino que Él es un operador Financiero Él es el que se encarga De lavar el dinero A nivel internacional Es decir El dinero Ilícito Él le da Lo blanquea Lava dinero En el extranjero El dinero producto De la corrupción Y de otros delitos Quizás hasta de drogas De sacar Y negociar El oro De Venezuela Y otros materiales Estratégicos Como el coltán Aviones propiedad De Alex Saad En rampa Rampa presidencial De Maiketía Que es donde sale El avión presidencial Ver aviones Fletados Por Alex Saad Cargando oro En el mismo sitio Donde cargaban droga Los sobrinos De Cilia Flores Los que fueron Condenados Por un tribunal De Estados Unidos Por tráfico De drogas La trama Y la investigación Que nosotros tenemos No solamente Evidencia Que Alex Saad Estaba ligado A la trama De los CLAP Él forma parte De ese entramado Que ha llevado Combustible A Venezuela Él es uno De los que dirigen El ingreso De combustible A Venezuela Ese que acaba De llegar a Venezuela Esos buques Que Maduro Celebró Con mucho éxito Para vendérselos Bien caro A los venezolanos La cantidad De combustible Que llegó Hace años atrás Tres, cuatro años atrás Venezuela Lo producía En un día Ahora tenemos Que importar combustible Y el frente De ese negocio Entre otros Está Alex Saad Por eso son Esos viajes Que él realiza Como ellos No pueden salir Maduro Ni todos los que El séquito Que tienen De mala calidad Le otorgaron Contratos a dedo Es decir Sin ningún proceso De licitación Es decir Que en Venezuela Nicolás Maduro Expropió fincas Destruyó el aparato Productivo Para generar Una economía De puertos Daba dólar Preferencial A su socio Alex Saad Para que trajera comida De mala calidad Sin los requerimientos Necesarios Para la manutención De la persona En detrimento Del pueblo venezolano Del venezolano De la gente Que necesita Del pobre Que necesita Los alimentos Socio El testaferro De Nicolás Maduro De Cilia Flores Y de los hijos Porque él Junto con Eric Eric Malpica Flores Que es Sobrino De Cilia Flores Y los tres hijos De Cilia Flores Están construyendo Han construido Y siguen construyendo Complejos habitacionales Y hoteleros En República Dominicana Trabajan activamente En casinos En República Dominicana Ya en ese momento Todavía Chávez Estaba vivo Y ya Alex Saad Estaba contactándose Con los primeros contratos Con la administración Venezolana Seguramente En ese día Que Nicolás Maduro Y él Establecieron Vínculos De amistad Y Delincuencial Era para tener aviones Para tener Todos Esos negocios Indudablemente Tiene que ser Inmensamente rico Es más Él manejaba Un fondo En Venezuela Que Estaba Estaba por el orden De los 175 mil Millones de dólares Que tenía una oficina En una zona Muy privilegiada En Venezuela El Rosal Desde donde manejaba Ese fondo Nosotros Agarramos una línea De investigación Y la línea De investigación Siempre estuvo Dirigida Hacia Hacia Venezuela O sea Esta persona Y todo lo que Lo vinculara Con el Estado Venezolano Y con funcionarios Venezolanos Y los hechos De corrupción Con Venezuela ¿Cuánto tiempo? Cuatro años Pasado ya cuatro años Pasado ya cuatro años En diciembre Hizo cuatro años ¿Qué? Eso fue ¿Qué? Por eso está tan emocionada Señor Ruiz Mira como loco Por la carretera No bueno Nosotros fuimos Hacen dos años A Chile Antes de la pandemia Y él lo vio Pues estuvo allá Los niños Sí tienen cuatro años Cuatro años Que no lo ven No deben tener Recuerdos Él no tiene Luzana sí Pero él no Guau Los niños salen corriendo Y se caen por la escalera Muy bendito sea Dios Vale Pero por Se han salido Como gracias No pero si ya no digo Que estaba de último En la fila del PSD Estaba de último En la fila del PSD Sí Con mucho más 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 Y contento También Después de Llegar A mi hijo A ver Ser uno triste Por Que se vuelve Ahí Dentro de un mes Dentro de un mes Lo perdemos Y va a ser La misma tristeza De nuevo Tratamos Acostumbrarnos A esto Esto es Como Un divorcio Pero Eso pasa Eso pasa ¿Verdad? Eso pasa Estamos acostumbrados A esto Ya La gente Va Viene Ya Va Y Esto Y ¿Verdad? Vídeo ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Toda la vida, aquí vemos, aquí vemos Desde que nací, juntamos aquí Arrecho ¿Qué te parece al Sector y la Vaina? La Espinga La Vaina ¿Qué te parece al Sector y la Vaina? Más Más El Sector El Gracias por ver el video 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 Si usted tiene razón, déla y si no, no de ninguna Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Dudaste más de lo normal Más de lo normal, dudaste más de lo normal Tiempo para meditar Desde la pantalla viendo la vida pasar Solo desde la ventana el sol contemplar Quiero ser la brisa que te acariciará Los pajaritos mi mensaje te darán Ellos te dirán, te susurrarán Ellos te dirán, te susurrarán Feel, 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 feel Tu gélido silencio lo transformo en poesía Te la dedico en estos días A la distancia te quería A la distancia te quería Pero tú no creías Dudabas tanto de mi vida De lo que decía Nada te convencía Gracias por ver el video Díos